El turismo va recuperándose en Zaragoza y provincia y ya se registran niveles de ocupación cercanos a los de 2019. En julio se han alcanzado unas cifras del 65%. También se incrementa el número de noches que pasan los visitantes. Vamos recuperando posiciones con respecto al año de referencia que fue el 2019. Estamos moderadamente optimistas, a pesar de todos los mensajes que están llegando, de que la costa está yendo bien, de que también hay personas que están repensando sus vacaciones, pero en general somos optimistas. El visitante internacional también ha crecido y uno de cada cuatro turistas son extranjeros. Francia, Italia, Alemania y Países Bajos lideran este ranking. Las previsiones para agosto también son halagüeñas. Zaragoza es una ciudad, un destino bastante competitivo. No estamos en esos destinos vacacionales tradicionales, por decirlo de una forma. Nosotros también tenemos esa capacidad de atracción en vacaciones y somos atractivos. Monasterio de Piedra, Moncayo, Cinco Villas y Comarca de la Aranda son las zonas más visitadas de la provincia.